Esta es la historia de George Muller, el misionero que ayudó a más de 10.000 niños huérfanos y nunca pidió apoyo económico porque Dios le proveía todo. Dios nunca me ha fallado, decía el anciano. Por casi 70 años Dios siempre nos ha respondido. Cada necesidad ha sido suplida, contestada, todo porque creo en la oración. El pastor tenía el hábito de leer la Biblia cuatro veces al año. Cada vez que vuelvo a leer las escrituras descubro nuevos mensajes, decía. El pastor se hizo famoso porque lograba ayudar a miles de niños huérfanos, pero lo curioso es que no pedía ayuda, porque todo lo que necesitaba milagrosamente era proveído por almas generosas y anónimas que le enviaban víveres y ropa para los niños. Se dice que cierto día el orfanato amaneció sin comida. Eran más de mil niños los que había que atender y en ese momento el personal entró en desesperación. Pastor, pastor, haga algo, por favor, pida ayuda a las autoridades, le decían. Y él dijo, no le pido nada al hombre, mi pacto es con Dios. Luego entró a su habitación y empezó a orar diciendo, Padre de los huérfanos, falta pan en el nombre de Jesús. Amén. A las dos horas tocaban la puerta. Era una importante donación de alimentos enviada por una organización de ayuda social. En ese momento el pastor le dijo a su equipo, Dios siempre responde a los que oran con fe. Cuando George Müller oraba, no aceptaba interrupciones. Se dice que en cierta ocasión estaba orando, cuando de pronto recibió la visita de la reina de Inglaterra. Señor Müller, la reina está en la sala queriendo hablarle. Le dijeron y él respondió, Dile a la reina que en este momento no puedo atenderle, porque estoy hablando con el rey de reyes. Que por favor me espere un momento. A lo largo de toda su vida, Müller leyó la Biblia más de doscientas veces. Cincuenta de ellas lo hizo de rodillas. Antes de su muerte, un periodista le preguntó qué le gustaría hacer. Y en ese momento el pastor, de rodillas, respondió diciendo, Leer más de la Biblia, porque todavía sé muy poco de la excelencia de Cristo. Müller fue un hombre de oración.